¿Qué es el nivel de ansiedad? Aprende entonces cuáles son estos tres mecanismos y disfrutarás un poquito más de la vida disminuyendo tu nivel de ansiedad. El primero de ellos es un mecanismo generador o productor de ansiedad. El segundo de ellos es un mecanismo medidor del nivel de ansiedad. Y el tercero de ellos es un mecanismo reductor del nivel de ansiedad. Vamos a hablar del primero. El mecanismo generador de ansiedad tiene dos principales componentes. El primero de ellos es el que está relacionado con tu carga genética o tu componente más orgánico o biológico. En otras palabras, es cómo reacciona tu organismo, tu cuerpo. Del mismo modo que la genética y tu cuerpo marcan que seas una persona más alta o más baja, con el pelo más claro o más oscuro, o que sudes más por las manos o sudes menos, pues también hay cuerpos que biológicamente están programados o preparados para segregar más hormonas y neurotransmisores vinculados con la producción de ansiedad. Entonces, si tú tienes un cuerpo que esté muy preparado para segregar muchos neurotransmisores y hormonas de este tipo, el resultado va a ser que tu cuerpo te está produciendo más ansiedad. El segundo de los componentes vinculados con este primer tipo de creador o generador de ansiedad, además de la carga genética, está la parte psicológica o cognitiva. ¿Esto qué significa? Significa que tus pensamientos, la forma que tienes de pensar, están en la base de generar más ansiedad. Por lo tanto, hay determinados pensamientos específicos que si los tienes, van a generar y producir ansiedad. De hecho, en psicología es algo muy habitual el enseñarle a nuestros pacientes cuáles son concretamente estos pensamientos para que así, cuando aparezcan, sea más fácil para ti identificarlos y con ello corregirlos, que es algo que hablaremos dentro de un momento. Esto es el primero de los componentes, el generador. El segundo, que es el que falla en muchísimas personas, no sé si en ti, pero en muchísimas personas, es un componente medidor del nivel de ansiedad. ¿Esto qué significa? Pues significa que las personas habitualmente deben de percibir y ser sensibles al nivel de ansiedad que están experimentando en cada momento, para a partir de ahí decidir si lo necesitan manejar o corregir o si no es importante en ese momento. Esto es un sistema, por lo tanto, de medición continua del nivel de ansiedad. Tengo un muy buen amigo, que es una persona con un nivel de ansiedad muy elevado y, por ejemplo, recuerdo que ayer estaba con él en una cafetería y él estaba bastante tenso, se mostraba muy ansioso y empezó a elevar la voz bastante cuando estaba hablando y a hablar bastante rápido. Se estaba poniendo nervioso contándome una situación hasta el punto que su nivel, su volumen de voz era tan elevado que llegaban a quedársenos mirando las personas de alrededor y él no percibía, de verdad que no percibía, que su volumen de voz estuviese a ese nivel tan elevado y que su rapidez de hablar, pues, fuera esa que estaba llevando a cabo. Claro, ¿qué sucede? Que si tú hablas muy rápido, el nivel de respiración se ve también agitado, hiperventilas, tiendes incluso a marearte, tu tensión muscular aumenta, te encuentras mal en definitiva, tu nivel de ansiedad va a aumentar más. Entonces, él no era consciente de estos cambios que se estaban produciendo a medida que iba hablando. Se estaba poniendo nervioso y lo estaba realmente manifestando. En él estaba fallando este mecanismo medidor de manera continua del nivel de ansiedad. Entonces, si tienes ansiedad, una de las cosas que tienes que fortalecer es este segundo mecanismo del que estamos hablando. Aprender a medir de manera frecuente y constante el nivel de ansiedad que vas sintiendo en cada momento. Porque perder el control de este nivel de ansiedad te puede hacer perder el rumbo de tu comportamiento, perder el control de tu comportamiento y afectarte tanto a ti como a la gente de tu alrededor. ¿Qué pasaría, imagínate, si vas en un vehículo que no tiene velocímetro, que no te va marcando la velocidad a la que vas? Pues a lo mejor un poquito más adelante hay una curva bastante cerrada y no te estás dando cuenta de que tú estás yendo a 130. Y se te va a ir el coche de la carretera en esa curva porque está siendo a una velocidad que a lo mejor no estás percibiendo que es tan alta, pero realmente sí lo es. Entonces es muy importante el poner este velocímetro en tu vida, el poner este medidor del nivel de ansiedad continua, porque te va a ayudar a luego el paso 3. Recuerda, los tres componentes, este era el segundo, y el tercero era los mecanismos para reducir la ansiedad. Hay personas que tienen un abanico muy amplio de mecanismos para reducir la ansiedad. Como puedan ser, controlan quizás de cómo manejar sus pensamientos a través de sustituir pensamientos distorsionados por otros más racionales, o por ejemplo controlan de respiración diafragmática lenta o otras técnicas de relajación, y las ponen en práctica cuando su sistema medidor funcionando bien, les están indicando que tienen un nivel de ansiedad elevado que se va a disparar, y ahí las aplican para encontrarse mejor. Otra de las cosas que hacemos los psicólogos en la consulta de psicología es precisamente enseñarle a las personas a tener el mayor número de recursos útiles posibles para en este punto 3 reducir su nivel de ansiedad. Entonces, estos tres componentes, si funcionan bien, ayudan a las personas a encontrarse un poco mejor consigo mismas manejando su nivel de ansiedad. Si por una parte el nivel de producción de ansiedad no es muy elevado, por otra parte mantienes una monitorización constante y permanente de tu nivel de ansiedad, y por otra parte conoces técnicas y las aplicas para volver a ese nivel de ansiedad a unos niveles manejables y cómodos para ti, estarás teniendo una vida muchísimo más satisfactoria. Si necesitas ayuda para manejar alguno de estos componentes, no dejes de ponerte en contacto con algún psicólogo o psicóloga. Estamos para ello, nos han preparado para ayudar a las personas a nivel de salud mental a reducir su ansiedad y será un gusto poder ayudarte. Nosotros estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, tienes más información en miconsulta.es. ¡Hasta luego!